No, si está súper completo el programa para esta noche, y vea, cuando uno piensa en comodidad, sobre todo si tiene que ir a hacer mandado, si va a caminar mucho, uno de inmediato lo que dice es un buen par de tenis, no, si es que de verdad que es un zapato cómodo, muy funcional, si es para hacer deporte, genial, si es para también, si hay que estar mucho rato de pie, que funcionan perfectos, pero Carlos tiene otro tipo de amor con ese zapato, no para él, las tenis se coleccionan, tiene una cantidad impresionante, pero sobre todo nos llamó la atención que tiene algunos estilos que son exclusivos, por ejemplo, que solamente existe ocho pares en todo el mundo, y él tiene uno, o por ejemplo, también nos contó que tiene un par de tenis que se amarran solos, así, así, desde el celular, aprieta un botón, y solitos ya se amarran todos los cordones, así que fuimos a tocarle la puerta a Carlos para que nos mostrara esta particular colección de tenis. Puede repetir la ropa, pero nunca las tenis. Carlos tiene un cuarto exclusivo para ellas, y le queda pequeño, creo que debe andar alrededor de los 280 pares en este momento. Carlos trabaja como productor de eventos, labora directamente con las marcas más reconocidas de tenis aquí en el país. Desde muy pequeño siempre me llamaron la atención los zapatos, siempre han sido los tenis, y entre más locos y exclusivos y diferentes, es lo que más me llama la atención. Estas son de los Picapiedra, estas son las del cantante del momento, Bad Bunny, las de Michael Jordan, esas celestes son las del cantante colombiano J Balvin, y para los que les gustan los aguacates, esta tenis es para ustedes. La colección en sí, realmente empezó por este super par, es un Jordan 3, 2011, es uno de los pares más simbólicos, y además que usó Jordan en su momento, por ahí de 1988. Las más caras que tiene, son estas. Bueno, el zapato más exclusivo de la colección completa, voy a decir que por lo raro del par es este que está aquí, este es un New Balance 2002 R, pero es una colección muy específica, hecha por Jeff Staple. Es un custom, o sea que básicamente agarraron un zapato que ya existía, o rompieron, por así decirlo, o rearmaron con materiales mucho más exclusivos, y este par solo hay ocho en todo el mundo, y literalmente no se podían comprar, uno tenía que ganárselos en una de estas preguntas dentro de un evento muy grande de calzado que hay en Los Ángeles. Jeff Staple es uno de los diseñadores más reconocidos de tenis. Sus modelos exclusivos se venden hasta en ocho millones de colones. En los grupos de Facebook usualmente ronda los entre 12 mil y 14 mil dólares por este par con su caja, y este específico está firmado ahí por Jeff Staple, así que supongo que le incrementa un poquito más ese valor. El coleccionista de tenis ha recorrido varios países del mundo donde va como invitado por su fama y conocimiento sobre calzado. Bueno, yo diría que este probablemente es el par más tecnológico, es un zapato que está pensado para ser un zapato de básquetbol, pero la gran diferencia es que no solo cuenta con las luces, como pueden ver que está cambiando, donde yo puedo literalmente cambiar los colores de cada una de las luces. Y aunque parezca mentira, tiene unas tenis que se amarran solas. Y además tiene la ventaja, por así decirlo, donde yo puedo literalmente tallar los zapatos desde esta aplicación. Y de los 280 pares que tiene, solo estas son las que nunca se ha puesto. Así que él podría andar durante 279 días seguidos con diferentes tenis, una pasión que comenzó desde niño y que hoy en día materializa con cada par que se pone. Qué colección más interesante y sobre todo, bueno, el aguantarse las ganas de ponérselas, ¿verdad? Porque yo le cuento que hay algunas tan bonitas, tan llamativas, que uno quisiera ver cómo se sienten también. Pero yo creo que aquí lo importante es que ha descubierto un nicho de mercado, Carlos. Es más, yo le voy a dedicar la canción de Serrat de Caminante no hay camino. Se hace camino al andar y mejor si se hace con las tenis bien puestas, porque ya vieron que él es un productor de eventos, pero ya luego de prácticamente 12 años de ir haciendo esta colección, ya las mismas marcas lo buscan a él para que haga contenido en redes sociales. Ha terminado en diversos festivales de calzado porque ya él es muy reconocido. E incluso, imagínense, tener un par de tenis que cueste 8 millones de colones, no es cualquiera. Así que es el mérito a la perseverancia, a insistir en algo que a él le gusta y bueno, qué dicha que es feliz con esos 280 pares de tenis, muy curiosos y muy interesantes. Bueno, y así como a Carlos le encantan las tenis, pues vamos a conocer a Kevin porque él es un amante, pero de la historia. Le encanta todo lo que tenga que ver con conocer el pasado de Costa Rica. Lo que hizo Kevin diferente es que ahora que está tan de moda todo esto de la inteligencia artificial y que entonces las computadoras terminan de completar el trabajo que los humanos estaban desarrollando. Él se hizo una pregunta muy estratégica y yo creo que de alguna forma todos los que nos apasiona la historia no la hemos hecho. ¿Cómo se verían los expresidentes, los líderes de nuestro país que de pronto solo pudimos acercarnos a ellos, visualizarlos a través de un retrato que alguien dijo, bueno, así es como se ve Juanito Mora o incluso a través de una descripción en un libro. Bueno, Kevin no solamente lo pensó, sino que lo llevó a la práctica y gracias a él podemos ver cómo se ven muchos de los que hicieron historia de nuestro país con inteligencia artificial. ¿Se ha preguntado cómo se verían las ruinas de Cartago o si las hubieran terminado? Bueno, este joven sí. Hola, mi nombre es Kevin Sánchez Zamora, yo soy vecino de Cartago, estudiante de Derecho y de Historia aquí en la Universidad de Costa Rica. Gracias a su conocimiento de la tecnología en inteligencia artificial, lo logró. Como cartaginés, las ruinas siempre han sido un símbolo bastante poderoso. Me surgió la curiosidad de saber si podía recrear a partir del anteproyecto de la fachada que había hecho Luis Lach en 1910, cómo sería esta estructura visible al día de hoy, en el 2023. Kevin tiene 23 años y no solo le ha dado vida a las ruinas, también hace retratos en inteligencia artificial de expresidentes de nuestro país, que solo conocíamos en pintura. Saber si podía utilizar los retratos que existen de varias figuras históricas del siglo XIX, entre ellos varios expresidentes, y ver si podía ver cómo serían sus rostros fotografiados al día de hoy. Comenzó con Juanito Mora, presidente de Costa Rica durante la guerra contra los filibusteros en 1856. Me fasciné con esta figura y su lucha contra el filibusterismo, en fin, su papel clave en la historia del siglo XIX. También hizo al fundador de la ciudad de Cartago. Juan Vázquez de Coronado fue el fundador de Costa Rica, el fundador histórico de Cartago. De él, evidentemente, no hay retratos muy cercanos a como pudo haber sido de él. Los retratos que tenemos de él son simulaciones hechas siglos posteriores. Agarrar uno de estos retratos de baja calidad que hay en el internet y a partir de eso, con estas herramientas, modelarlo y traerlo a la actualidad, fue sencillamente impresionante. Este joven lleva un año experimentando con la inteligencia artificial para hacer este tipo de trabajos. La idea es que los jóvenes y la población en general se interesen más por nuestros personajes históricos, que ahora lucen como en fotografías del siglo XXI, a pesar de que vivieron hace más de doscientos años. Sentir que esta simulación es lo más cercano que por ahora tenemos a verlos en carne y hueso, fue verdaderamente fascinante. Como si fuera una fotografía, es increíble, Kevin, qué trabajo más detallado, qué bien logrado y yo creo que nos hace también redescubrir a quienes han hecho historia en nuestro país. Con todo respeto, pero qué guapo Javanito Mora, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo detallaron, pero qué presencia, su mirada y todo. Yo creo que les hicieron un muy gran favor pasar por esta inteligencia artificial sus rostros y de alguna forma también reconocer el trabajo que hicieron para formar el país que hoy día tenemos y ni que se diga de poder visualizar cómo hubiera sido la ruina de Cartago si se hubieran finalizado, si no hubiera pasado el terremoto también. Así que muchas gracias Kevin por ayudarnos a hacer ese repaso de la Costa Rica de antaño a la cual agradecemos la Costa Rica que tenemos hoy en día. Así que bueno, después de pasar por esta ruta, por la historia, ahora queremos compartir con ustedes esta otra historia. Y aquí le pido ayuda a la voz de la conciencia para que hay una mansión. Ay, sí, es cierto. Miren, que es que yo sé que todos en algún momento han pensado con una mansión, han pensado en que qué lindo sería una casa con ciertas cualidades. No sé, si yo le digo a usted que piense en la casa de sus sueños, de pronto usted diría así que tenga muchos cuartos. Se la imagina con tres, cuatro cuartos o con piscina. No sé, le pondría de pronto algún piso especial, hasta de mármol y todo. Digamos como si uno pudiera escoger y darse todos los lujos de la vida. Bueno, pues la mansión que vamos a ir a conocer es muy diferente. Es la casa de Don Beto. Fue construida en 1923. Y bueno, él con todo cariño nos dijo, venga para que la conozcan, porque yo aquí a mis 87 años lo estoy cuidando con mucho detalle. Vamos a ver si la mansión que tiene Don Beto se parece a la que usted se está imaginando. Algunos famosos tienen sus casas de lujo. Claro que son lindas y sorprendentes, pero en Guasimal de Punta Arenas existe una mansión que vale su peso en oro. Bienvenidos a mi mansión. Pasen adelante en una casa de madera. Esta casa es de madera. Todos los requisitos que ella tiene, todo es de madera, pochote. Una madera buena. Este es el hogar de Don Beto, quien a sus 87 años de edad vive en una casa de ensueño. Está hecho de pura madera, las ventanas son antiguas, de esas que usted le pasa el picaportico aquí, entra al aire que usted quiera, enoche la sierra y ahí vamos para adelante. En esta casita nos criamos mis seis hermanas, al lado de mi papá y de mi mamá. Aquí vivimos, aquí no hicimos grandes, pero de aquí salimos casados. Gracias a Dios, aunque ella es así humildita, pero es un gran orgullo para nosotros. Esta joya mide aproximadamente unos 100 metros cuadrados, donde en cada rincón tiene su valor. Ah, sí, ese fogón no puede faltar. Es la herencia de mi mamá. Oiga, suena. Oiga, y dicen que cuando suena vienen las bombas, vienen las visitas y todo. ¿Me llegó informe 11? Sí, llegó informe 11. Y no le voy a mentir que desde la mañana que lo prendí, suena así. Mi mamá decía que si en una casa había frijoles cocinados y arroz hecho, había comida. Y aquí ya tenemos encendido. Y aquí ya tenemos encendido y ya hay arroz, frijoles, chicharrón y si quiere le servimos. Está chispa, lista. Lista. ¿Por dónde se le ve a esta casa tiene su historia? El piso de esta casa es de madera, papito. Hay que tenerlo bien limpio, pasarle agüita y aquí no se le pasa cera por mi papá. Y hay que tener brazos porque yo veo que no es fácil. Ah, no, no cuesta barrer, papi, no cuesta. Es rapidito que uno barre, ¿ve? Y aquí la basura se va por las hendijas. Aquí se sacan postas dándole a la limpieza. No es fácil, entonces. No, no es fácil, cuesta la limpieza aquí. Claro que esta es una de las mejores mansiones que tiene el país. No solo por su riqueza histórica, sino por lo que guarda en amor y cariño la familia Suárez. Es como una mansión, aunque ya sea de madera, ya sea humilde, pero es como una mansión para nosotros. Aquí vivimos, aquí nos hicimos grandes y aquí... La verdad es que nos muramos, pero aquí estamos, en esta casita. En este hogar aún se vive la tradición de reunirse para pegarse su chismoseada. Vean, para mí esto es una mansión, pero definitivamente llegó el momento de chismosear. No, no es el momento de la chismoseada, es el momento de las tertulias. Pero, ¿y qué estamos comiendo hoy de lengua? No, hoy no, porque llegó informe 11. Ah, o sea, están recataditas. Ah, están recataditas hoy. ¿Dónde era que me iban a dejar la escritura? Ah, no, eso no, ¿verdad? No, eso no. ¿Nos invitan a la próxima? Bueno, Diego, nos vemos. Bueno, chao. Dios nos acompaña. Gracias por venir. Yo lo vi como que muy halladito a Felipe, ¿verdad? Con suerte después llega diciendo que ahora se llama Felipe Suárez, de lo cómodo que se sintió en Guasimal de Punta Arenas en esta mansión. Y sí, yo creo que es una mansión, porque el tesoro que tienen, que es el amor, el estar unidos como familia, hay más de uno que se lo desea. Uno conoce casas muy grandes, muy lujosas, muy finas, muy distinguidas, pero que pasan tan solas, tienen un montón de cuartos y no hay quien los llene porque no llega nadie, porque la familia está dispersa en diferentes actividades. Así que nada mejor que una casa con mucho amor y yo creo que no importa de qué esté hecha, si es de madera, si tiene latita, si tiene piso de tierra, pero eso es una mansión, es un lujo. Así que muchas felicidades, mire que mantener una casita con ese nivel de aseo y con esa presencia, ya teniendo más de 100 años, es mucho esfuerzo. Me encantó ver a Doña Esther ahí, bien afanada, para sacarle brillo a los pisos de madera. Así que un gran abrazo para toda la familia Suárez. Hasta allá, Guasimal de Punta Arenas. Y ahora queremos compartir con ustedes una historia de esas que nos motiva, de esas que nos dicen, mire, si él puede, ¿cómo uno no va a poder? En este caso, resulta que el caballero que le vamos a presentar tuvo un accidente y a partir de ese evento quedó sin la posibilidad de ver de uno de sus ojos. De hecho, perdió ese ojo. Y uno dice, bueno, tiene el otro, claro, pero cuando su visión depende para poder desarrollar su oficio como barbero, pues hay toda una complejidad. Pero él dijo, no sabe qué, yo lo voy a lograr, yo voy a readaptarme y de verdad que está inspirando a todas las personas que se lo topan allá en el sector de Limón. Él es de específicamente Limón 2000 y nos invitó para que pudiéramos compartir con él un poquito y nos contara su historia. Esto es una cápsula histórica. Y es que en la Edad Media, en el siglo XIV, había un peculiar oficio. Este era el cirujano barbero. Se decía que los barberos tenían esa habilidad, por eso ellos podían funcionar en las dos profesiones. Esto quiere decir que los barberos tienen mucha precisión, pero aquí en San Rafael de Heredia hay un caso especial. Y usted, ¿le confiaría su cabeza? Mi nombre es Roudin Ortiz Moses y soy barbero hace 15 años. No, Mercedes, esto yo no lo ocupo. Iba a hacer un parqueo, estaba un carro, y no noté que el carro tenía la antena doblada. Corrí porque había unas mariposas de riego, donde corrí yo me deslicé y la antena estaba así doblada. Donde yo me deslicé, yo me fui así y acá en el lado me ingresó el ojo. Entrando y dañándome lo que fue el nervio óptico directamente. En el momento que yo tuve el accidente, el doctor me dijo, no vas a volver a ver más. Ya usted solamente se quedó con un ojo, que tal vez, o quizá yo más adelante pueda quedar ciego completamente. Para poder seguir adelante también tenía que utilizar un bordón para estabilizarme. También me dijo que no podía conducir. Fueron cosas que me hicieron pensar y decir, no necesito el bordón, yo puedo solo. Con fuerza de voluntad, Roudin retomó el oficio que tanto le apasiona. ¿El mismo de siempre el hago? Sí, el mismo de siempre. Sombra baja, y arriba solo punta, solo se va a tocar arriba. No, arriba no totalmente. Listo, está bien, perfecto. Yo soy de Limón, el barrio mío, Limón 2000. Allá nosotros, entre los jóvenes, siempre nos reuníamos y, no sé, tal vez a alguien cocinaba, a alguien le gustaba ir de pesca. Y yo vi que el primer corte que yo hice fue lo peor, ¿verdad? Pero eso fue como lo que me inspiró a mí y todavía recuerdo eso muy bien porque para mí eso fue como, puff, yo quiero hacer esto, yo quiero ser barbero. Dentro de mi memoria no existe un recuerdo de cómo era ver con dos ojos. Entonces, tener recuerdos de cómo era cuando yo cortaba pelo o ver algo no existe. Solo existe desde el momento del accidente hasta el día de hoy. ¿Qué, Diego? ¿Cuántos tienes? Hombre, tengo dos. ¡Uy, bien! 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 La gente siempre se asombra bastante al darse cuenta que, pues, está haciendo algo que a muchos de nosotros nos costó aprender con dos ojos y él lo saca adelante con uno. Bueno, y es que lo que está haciendo el routing aquí se ve súper sencillo, pero hacer cosas con solo un ojo tiene sus implicaciones. Vea, vea lo que vamos a hacer. Tápese un ojo e intenta agarrar esto. A ver. Bueno, no es soplar y hacer botellas, ¿verdad? Puedo durar 15, media hora, 45 minutos. Todo dependiendo del tipo de, o sea, de la luz que tenga. O sea, luz natural, ya porque a ciertas horas yo no puedo cortar pelo. Porque al quedar muy oscuro yo siento que, bueno, con el trabajo del ojo me afecta. Tengo que ceñirme bastante, tengo que estar viendo bastante y me causa mucho olor de cabeza. Ya varios de mis clientes y amigos saben que routing no corta después de las 7 de la noche. Routing hace algo que pocos realizan. Él tiene una discapacidad, pero no quiere decir que se dé por menos. Hace su trabajo de gran forma y lleva al ejemplo a toda una comunidad. Tengo que aprender, no sé, deseos de aprender, de ver que yo pensé que todo me iba a salir mal. Y cada año que pasa, cada día, cada mes que pasa, yo siento que lo quiero y lo intento hacer mejor cada día más. O sea, no estoy conforme donde estoy. Entonces tener eso y convertirlo en, para que me haga más fuerte, ¿me entiendes? Y hacer más el trabajo y hacerlo mejor. Routing, como decía mi querido esposo, tiene un ojo para poder ver el vaso medio lleno. Y eso es lo que usted está aprovechando. Sacar ese potencial, esas ganas de seguir trabajando. Es que la verdad es que lo más fácil es tomar el camino para deprimirse y quejarse y victimizarse. Pero usted lo que decidió es forjarse, salir adelante. Y es cierto, no es sencillo. Yo me imagino que detrás de ese trabajo hay muchísima práctica y muchísimo esfuerzo. Yo le estaba contando aquí a los compañeros que yo recuerdo que mi esposo no le daba un vasito con agua. Y sí, hacía justamente eso. Tenía que hacer varios intentos para poderlo sostener. Pero cuando su trabajo, pues es literalmente de mucho detalle, donde cualquier mal movimiento puede generar alguna lesión o mal corte, ¿verdad? Yo creo que aquí lo que usted ha demostrado es muchísima perseverancia. Me imagino las horas que hay detrás para poder lograr que con un solo ojo ya usted pueda coordinar bien. Así que muchísima felicidad. Yo creo que también nos deja la lección de que estamos propensos a que en cualquier momento, en la circunstancia y el momento menos pensado, podamos también tener algún tipo de accidente que nos deje con una discapacidad. Así que gracias también por recordarnos que nunca es lo que nos define, sino más bien nuestro potencial y nuestras ganas de salir adelante. Así que muy bien, Raudín. Me encanta. Y bueno, vean. Queremos hacerle una invitación de una vez. Si a usted le encantan las emociones, si le encanta la adrenalina, eso sí, desde una zona segura como puede ser la sala de su casa, no sé, la cama también, para poder disfrutar de buenas emociones, entonces tiene que disfrutar de los toros del 6 este sábado que se va para la Cruz de Guanacaste. Apenas termina Noticias Repretel, usted va a empezar a disfrutar de buenas montas, de buen humor. Ustedes saben lo que le ponemos las ganas, lo lindo que se pasa disfrutando de los toros del 6. Así que de una vez, me hace el favor, lo pone ahí en su celular o en la agenda. Sábado 6 a las 8 de la noche por Canal 6. Listo, así es. Ojalá que lo deje. Y si le pone así, subrayado y con un marcador fosforescente, muchísimo mejor. Es más, lo pega ahí en la refri para que lo tenga bien, bien presente, para que disfrute de los toros del 6 este sábado 6 a las 8 de la noche. Bueno, y ahora sí es momento de hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos queremos llevarlo a Punta Arenas, sí, porque ahí queremos presentarle a Don Randy. Es más, vea, aprovechamos la ocasión para poder montarnos con él en esta lancha y llevar a hacer un paseo, llevarlo a usted también para descubrir no solamente las bellezas que tiene Punta Arenas, sino también lo bello de su gente. Como por ejemplo, Randy, que se ha convertido en el protector de este lugar. ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son sus recursos? Bueno, acompáñenos a descubrirlo. Va a estar bien bonito. Y también arrancamos un proyecto al que le hemos puesto corazón, literalmente. Corazón de Ari arranca este jueves y nos va a acercar de ahora en adelante, en cada noche de jueves, a conocer a los atletas que nos van a representar en los Juegos de Berlín a partir de junio, ¿sí? Así que queremos compartir con ustedes esas historias y hoy vamos a empezar conociendo a una gimnasta rítmica que tiene mucho por enseñarnos. Así que ya venimos para que ustedes puedan también conocer más de estos personajes y de estas historias que alimentan el alma. Ya venimos. Ya estamos de vuelta y mire, llegó en el mejor momento porque ya en este justo instante vamos a hacer el abordaje para irnos para Punta Arenas. A ver, levanta la mano que quiere ir a Punta Arenas. ¡Ah, no, muy bien! Así me gusta. Así me gusta que se nos llene el bus y no solamente el bus. Eso, así es. Todos, todos vamos para allá porque también ocupamos que se nos llene la lancha y la lancha de Don Randy. Vean, es que Punta Arenas es un lugar hermoso y yo no sé si ustedes lo han ido a visitar recientemente, pero cada día se pone más bonito. Muy lindo está. Y por supuesto que hay que hacer un reconocimiento a la gente, sobre todo al porteño que está cuidando mucho de este sector. Y ni que se diga si estamos hablando de Randy, que es el personaje que protagoniza la siguiente historia. Porque no solamente es una persona muy querida, sino que es un protector. Sí, él es el protector del golfo. Hace cosas que a la gente realmente le impresionan y quisimos conocer un poco más de su historia para ver cuál es la labor que realiza, cómo es que protege a su querido golfo. Así que, ¡vámonos para Punta Arenas para conocerlo! Nos fuimos a adentrar en el Golfo de Nicoya, en la hermosa provincia de Punta Arenas. Allí nos esperaba Randy. Nos vinimos a acompañar a Randy en su misión, a conocer de cerca cuál es su labor diaria. Aprovechar un día de pesca para recolectar basura que llega hasta nuestros mares. Esa es la misión estrella de este porteño. Yo soy un porteño por los cuatro lados, ¿verdad? Nacido, crecido y todo acá. Pesco desde los 16 años. Una cosa que me inquieta mucho cuando yo ando pescando y me desconcentra de la pesca es ver residuos sólidos flotando en este bellísimo golfo, ¿verdad? Entonces, de ahí comencé a adquirir una costumbre de que residuos sólidos que encuentre, residuos sólidos que se va conmigo. Entonces, muchos amigos ahí me topan en el Golfo, ¿verdad? En este lugar. Y ya ellos conocen lo que uno hace, ¿verdad? Que es venir a divertirse, pero también venir a compensar a este bello lugar, a la naturaleza que tanto nos da. ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo le está yendo? Todo muy bien, ¿verdad? Qué buena pesca la de hoy. Siempre se encuentra mucha basura, ¿verdad? Siempre. Y lo importante es que ya no va a volver al Golfo de Nicoya. Entonces, de eso se trata de esto, de también sumar, ¿verdad? Y cuidar la naturaleza, este lugar tan bonito que tenemos. Lo que inició como una jornada de pesca más, en medio de una crisis de empleo, se convirtió en una de las labores más satisfactorias en la vida de este puntarenense. Un tiempo atrás, yo me metí mucho en el trabajo. Mi trabajo, ya depende de monitores, computadoras y todo eso. Y sentí que a la hora de meterme mucho a trabajar, no tenía tiempo para mí mismo, ¿verdad? Decidí hacer un cambio de vida, cambiar hábitos y muchas otras cosas más. Y una de esas fue esta, sacar un rato en la mañana para venir a andar en kayak, ver el atardecer, sentir la energía del mar, que eso es importante. Desde que tomé la decisión de hacer esto, ¿verdad? Que tanto me gusta, tuve que cambiar muchas cosas, ser un poco más ordenado en otras, para poder tener la oportunidad de levantarme a las 4 de la mañana y 8 y media de la mañana terminar ya lo que es la sesión de pesca. Ya son 8 meses de ardua labor, en la que Randy encuentra todo tipo de desechos. Ya ando por lo menos de los 250 kilos de residuos sustraídos y acumulados. Me he encontrado desde filtros con aceite, de carro, de lancha, tanques de gas, ropa, sandalias, botellas, ni para qué, microplástico, hay demasiado. Este puntarenense se asegura de que su labor se conozca. Por eso usa las redes sociales para crear conciencia entre sus seguidores. Hola gente, hoy la marea estuvo buena, pude capturar esto, ya no va a estar en el Golfo Nicoya. Pude capturar esta botellita también que andaba flotando y esta otra que al parecer ya tenía bastante. Para que la gente vea que, o los que puedan venir a Punta Arenas y disfrutar de su pesca, de su ambiente, de las muchas cosas que podemos hacer aquí en el mar y también poder hacer, tener esa milla extra, ¿verdad? De llevar, de dejar limpio, de llevarse eso que no tiene que estar ahí. A la naturaleza hay que cuidarla. Así que todos los que quieran venir, disfrutar de Punta Arenas, de esta bella perla del Pacífico, pueden venir, pero échenos la mano. Llévense su basura, sus residuos y lo que encuentren también pueden llevárselo y nos echan la mano. Cuidémoslo todo. Hasta luego. Randy, usted no solamente es un protector, usted es un héroe que está salvando toda esta belleza, la naturaleza que rodea el Golfo y de alguna forma también a todos los que estamos aquí en tierra firme, porque para nadie es un secreto que al final todos estos microplásticos terminan en los estómagos, de los pescados que terminamos ingiriendo nosotros también. Así que de alguna forma todo lo que nosotros hacemos se nos devuelve. Y yo creo que puede inspirar a muchas otras personas. Yo ahora que veía su historia, Randy, estaba pensando que, qué bonito que pudiéramos organizar también torneos de pesca, pero de basura, ¿verdad? Que en lugar de ver cuál es el que saca el pescado más grande, de pronto más bien se premia a la persona que logra sacar la mayor cantidad de basura. Y yo creo que así también logramos alivianar la carga que le estamos dejando a la naturaleza. Al final, lamentablemente, todo termina en el mar. Es más, el que tira una botella plástica en las calles aquí en San José, eso termina en una alcantarilla que termina en algún momento, en un río que se lo llevará también al Pacífico. Así que yo creo que también es importante tomar conciencia de que todo se devuelve. No importa en dónde lo hagamos, todo termina devolviéndose. Y sería todavía más fácil para Randy si las personas nos hiciéramos más responsables de nuestros residuos. Pero bueno, qué dicha que podemos contar con usted, con su ejemplo, y que lo está divulgando a través de las redes sociales. Así que, este aplauso, Randy, para usted. Y bueno, como les decíamos antes de irnos a la pausa, a partir de hoy arrancamos con un proyecto hermoso, al cual hemos puesto muchísimo corazón, sobre todo uno de los padres de esta criatura. A partir de hoy arrancamos con el corazón de Ari. Es un proyecto que cada noche de jueves nos va a acercar a conocer a uno de los participantes, de los atletas que nos van a representar en el Mundial, en las Olimpiadas Especiales que se van a llevar a cabo en Berlín a partir de junio este año. Así que, entre nuestro compañero Mario El Faro, a quien queremos también un montón, y Ari y el Ari, se fueron a acercar a cada uno de esos atletas para que pudieran, pues, explicarnos, detallarnos cuál ha sido su vida, cómo han emprendido en este camino por el deporte, cuáles han sido sus retos, y poder inspirarnos y aprender de ellos, que yo creo que es lo más importante que hacemos en este programa. Así que, yo la verdad es que no voy a decir más. Yo quiero que sea Ariel quien nos presente a la primera protagonista de esta historia, a María Paula. Activa al menos dos fracciones de Lotería Popular o Nacional del mes de abril y el primer sorteo de mayo en la app. Junta de Protección Social a su alcance. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. Te presenta El Corazón de Ari. Una vez tuve un sueño y dije, mi hija, va a llegar a las Olimpiadas. ¿En qué deporte? No lo sé, pero va a llegar. Ella empezó en natación. Ahí fue donde la vi, de que era muy competitiva ella. Después vi unas compañeritas, unas amiguitas de ella que participaba en gimnasia. Me encantó. Y busqué a una fundación donde fue donde ella empezó a integrarse, a practicar este lindo deporte. Y ahí empezamos. Y no solo en gimnasia, María Paula ha participado en otros tipos de deportes. María Paula ha sido también seleccionada en Porrismo, donde fue tres veces a representar a Costa Rica. Además, practica golf, bueno, practica golf, el boliche, y la María Paula también se ha desarrollado en modelaje. Para varias boutiques y una tienda grande de departamentos, la tuvo en sus catálogos para celebrar precisamente el Día del Síndrome de Down, que me llena de satisfacción día con día de verla en sus procesos, en sus progresos, y me llena mucha satisfacción no solo a mí, sino a toda la familia. Contame una cosa. ¿Cómo fue el proceso de María Paula para los Juegos Mundiales de Olimpíadas Especiales en Berlín, Alemania? Bueno, en el caso de María Paula, obviamente no es un proceso que venga de ahorita. María Paula empezó lo que es la parte de gimnasia rítmica desde el 2013, donde ha tenido participación en diferentes competencias a nivel nacional e internacional. Ha tenido participación de diferentes mundiales, como el Mundial de los Ángeles y el Mundial de Abu Dhabi. Ahorita, digamos, esta preparación viene de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, ahorita hemos intensificado los entrenamientos y mejorando ciertos puntos de las rutinas para mejorar y dar lo mejor para el Mundial de Berlín. Hemos tratado de prepararnos lo mejor posible, no solo en la parte de gimnasia rítmica, sino que hemos incorporado también lo que es la parte de ballet. Nuestras expectativas es que ellas vayan y por lo menos puedan realizar un buen papel a la hora de representar a Costa Rica. Estamos en el Club Calderón, en gimnasia rítmica. Nada más y nada menos, con una treta modelo de Olimpíadas Especiales, Mari Paula. ¿Qué tal, Mari? ¿Todo bien? Súper bien. ¿Cómo se siente con la preparación para el viaje a Alemania? Ah, yo soy, me lo sé, Zona, voy a ir a Alemania con mis amigas, Alim, Vivi, mi Susi y mi antenora, Querétaro. Es hacer rutinas, voy a concentrarme, cinta, aro, cuerda y más. ¿Qué le parece ahora sí que ayudemos un poquito de cinta juntos? Sí, mi amor. ¿Te parece? Sí. ¡Se podíamos hacer un reto! ¡Se podíamos hacer un reto! Acabamos de ver una historia maravillosa de una treta de gimnasia rítmica, Mari Paula. ¿Quiere ver más historias? Veamos el corazón de Ari Canal 11, con más historias maravillosas. Gracias, Mari Pago. Activa al menos dos fracciones de Lotería Popular o Nacional del mes de abril y el primer sorteo de mayo en la app. Junta de Protección Social a su alcance. Juga responsablemente. Juga para hacer el bien. Te presentó el corazón de Ari. ¡Ay, pero qué lindo! De verdad que empezamos este proyecto, pero así, mire, con el pie derecho. Excelente entrevistador. Mire, Ariel, súper bien. Y qué bonito poder conocerte, Mari Paula. De verdad que te admiramos montones. Multifacética. Es que en la parte deportiva lo haces muy bien, con muchísimas ganas. Y esa faceta de modelo, de verdad que mucha calidad, mucho porte, mucho estilo. Y qué bonito que pueda tener esta oportunidad también de lucirse en un escenario tan maravilloso como en Berlín, en Alemania. Cuando esté ahí en el Mundial de las Olimpiadas Especiales, dando a conocer todo su talento y todo su potencial. Y sobre todo, todo lo que ha invertido en tiempo, en esfuerzo, en disciplina. Y así como también le mandamos este abrazo a Mari Paula, yo creo que también es justo reconocer el trabajo de todos los entrenadores, de los padres de familia, de todo el equipo que hace posible que los sueños de estos jóvenes se cumplan en este Mundial. Así que, bueno, vamos a estar siguiendo. Así que ya sabe, si usted quiere seguir conociendo las historias de los participantes de las Olimpiadas Especiales, como dijo Ari, ¿qué tiene que hacer? Bueno, seguir cada jueves estas historias. Y bueno, vea, ¿qué tienen que hacer ustedes este sábado a las 8 de la noche? Este sábado a las 6 a las 8 de la noche. No importa qué tenía planeado. A esa hora usted nada más pone Canal 6 y disfruta de los Toros del 6, porque nos vamos para la Cruz de Guanacaste. Y ahí vamos a estar llenísimos del buen humor, el que a usted le gusta, el que siempre anda siguiendo y esperando. Y por supuesto que los mejores toros van a estar presentes en este evento, que usted no se puede perder y que lo va a ver desde la comunidad de su casa. Toros del 6, sábado 6, 8 de la noche, para que viva las emociones intensamente, como solamente por Toros del 6 usted lo va a disfrutar. Así que bueno, ya con esta invitación, que no queremos que se le olvide, vamos a hacer un corte comercial. Pero cuando regresemos queremos compartir con ustedes más historias. Como por ejemplo este fiestón que se están organizando en San Isidro de Heredia. Vean esos fotillos, es más, vea, si usted es de San Isidro de Heredia, trate de identificar porque es muy posible que alguna de esas caritas se le hagan conocida. Porque resulta que el Liceo de San Isidro está celebrando medio siglo, sin medio siglo, de marcar la vida de tanto isidreño con buena educación. Así que nos fuimos para allá para ver cómo lo están celebrando. Ya casi venimos con estas y más historias. Ya estamos de vuelta, que he dicho que nos acompaña, para que nos acompañe a ir a San Isidro de Heredia. Porque resulta que nos llamaron, porque el Liceo de San Isidro está en manteles largos. Está celebrando 50 años de educación y decidieron celebrarlo de una forma muy particular, con un reencuentro y nos invitaron. Y uno que, qué feo ser rogado, nos fuimos para allá para ser parte de esta celebración. Los protagonistas de esta historia son ellos. Eran los años 70's, y por primera vez en la historia de San Isidro de Heredia, se graduó a un grupo de estudiantes del único colegio del pueblo. Medio siglo después, estos pasillos volvieron a recibir a esos estudiantes, en un hermoso reencuentro para recordar la historia del primer colegio fundado en el pueblo isidreño. Bienvenidos a esta sustitución, exalumnos, ex profesores. Hoy en el marco del 50 aniversario estamos muy contentos de estarlos recibiendo y queremos hoy darles la bienvenida y que recuerden un poquito esta institución donde ustedes pasaron tiempo hermoso de su vida y que compartan esas experiencias con nosotros. En ese llamado que le hicimos a las diferentes generaciones, nos llevamos la grata sorpresa de encontrar la primera generación que se reunía de forma constante con el primer director. Entonces quisimos traerlos a la institución a que vivieran de nuevo ese reencuentro en su casa de estudios, que compartieran anécdotas, añoranzas. Cerca de 140 estudiantes fueron los primeros en iniciar sus estudios en el Liceo de San Isidro. Doña Ania integró el primer cuerpo docente de la institución. Yo inicié la escuela porque no se había podido construir por ello. Eso fue en el año 1974. Profesores y exalumnos volvieron a posar como alguna vez lo hicieron como estudiantes y a disfrutar de aquellas tardes juveniles. ¿Dónde vamos? Cuénteme. Vamos a bailar para recordar los viejos tiempos. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué generaciones tenemos aquí? 1977 ¿1984? ¿Del 80? ¿77 la primera? ¿78? Originalmente habíamos pensado en traer las cinco primeras generaciones, pero después se nos fueron acercando más estudiantes y decidimos hacerla abierta. El grupo que está tocando en este momento, en su mayoría son exalumnos. El guitarrista es profesor de música de la escuela, ya pensionado, pero igual donde les mencionamos la actividad, fueron los primeros en levantar la mano y nosotros queremos tocar ese día. Como chiquillos de 15, volvieron a revivir en la pista aquellos famosos pasos de baile de su época. Con una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi pastilla. Ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Me invitaron al colegio de San Isidro porque soy de la segunda generación que se graduó y entonces yo venía como para el colegio, muy bonito, y entonces he estado muy emocionada y encontrándolos, ex profesores, todos ya grandes, igual que uno. Hace 50 años, mi época de adolescencia, las tardes juveniles, los bailes de las tardes, genial. Estoy jubilada, entonces aquí tuve mi mejor formación, las mejores bases para toda mi vida profesional. Una institución con 50 años de historia guardará en su memoria este reencuentro como otro gran recuerdo del colegio del pueblo. Creo que para nosotros es un gran orgullo, muy pocas instituciones a veces llegan a esa cantidad de años y el poder celebrarlo, el poder compartir, sobre todo porque somos una institución de una comunidad, no somos como las instituciones del centro donde recibimos estudiantes de todo lado, aquí la gran mayoría de nuestros estudiantes son propios de este cantón y entonces para el pueblo, más que para la institución, es una actividad a nivel del cantón. Bailaron, disfrutaron, se despeinaron, sudaron, no, de verdad que la pasaron muy bien, este reencuentro no fue ningún cuento. Pero lo que sí es cuento es lo que viene porque ya está lista Ana Corales Fernández con el cuentazo. Este es un cuento de tradición oral popular, muy sabio por cierto, porque se trata de un pueblo pequeño. El cuento se llama Juez Improvisado. Ustedes saben que en los pueblos pequeños hay uno de todo, un abogado, un policía, un panadero, una costurera, un carpintero, en fin, hay uno de todo. Y en este pueblo pequeño también había un juez, el que se encargaba de dirimir todas las cosas de la ley. Pero un día el juez amaneció muerto, tieso y listo para la foto. La gente del pueblo decía, de ahí, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos sin juez? De ahí, todo lo que está pendiente. Y uno de esos vivazos, que siempre tienen soluciones para todo, dijo, tío, pues la verdad yo he visto que no es muy difícil ser juez. Vean, yo lo veo sentado siempre ahí en el estrado, con un mazo poniendo orden. Nada más oye al fiscal, oye al defensor, ve lo que decide el jurado y da la sentencia. Así que no debe ser muy difícil. Pongamos a cualquiera. Y cualquiera llegó a ser juez improvisado. El hombre se sentó en el estado, se puso la toga, agarró el mazo, dijo, orden en la sala, orden en la sala. Y de verdad todo el mundo... Se cayó. El fiscal levantó la ceja y dijo, pido la palabra, señoría. Y dijo un alegato increíble. Este hombre debe ser culpable con la pena máxima por esto, esto y esto y esto y esto. Y el juez quedó, pues sí, tan terrible es, usted tiene razón Pero el defensor dijo, no, no señoría, un momentito, las cosas no son así Este hombre tiene que ser inocente, por esto lo de allá, lo de aquí, lo de acuya Y el alegato era tan bueno, que el juez improvisado dijo, mira, yo no lo había visto de ese modo Usted tiene razón, el jurado se levantó, de ahí, pero que es esta locura Nosotros tenemos que entrar, decidir si este hombre es culpable o no, de acuerdo con esos alegatos Y usted pone la sentencia, ¡ay, tienen razón! Y en aquel molote el secretario dijo, pero señor juez, esto no puede ser así Usted es el que pone el orden y usted es el que decide cómo va este juicio ¡Ay, sí tiene razón el secretario! Y en tiene razón, y en tiene razón, y en tiene razón, hasta el acusado le dijo Cómo tenía que manejar aquello Todos los trabajos y todos los oficios tienen su ciencia Por eso es que nos esforzamos en estudiar algo o en aprenderlo muy bien Especialmente cuando se trata de la vida de las personas De la formación de los niños, del cuidado de los jóvenes, en fin, del manejo de la sociedad No, no improvisemos, no pongamos a cualquier en el puesto fundamental de cualquier cosa Porque eso puede decidir nuestra vida Decidir la vida o decidir el fracaso La preparación y la experiencia Yo creo que a veces nos pasa que, no sé, en nuestros años de juventud queremos como llegar así Como de salir de la universidad y ¡plum! Un puesto de liderazgo, un puesto de gerencia, un puesto ahí de jefatura No, todo se trabaja paso a pasito Y como decía una amiga mía, no podemos correr si no hemos aprendido todavía a salir del gateo Así que vamos adquiriendo toda esa experiencia Ojalá que les haya gustado, que les haya gustado el cuentazo Que les haya gustado cada una de las historias A mí me encantó poder tener su compañía Y bueno, esperemos que ya para mañana ya podamos tener aquí a Luzania Víquez Que me hizo mucha falta, a mí también Pero bueno, los queremos un montón Que descansen, que pasen una feliz noche Y mañana nos vemos, no en punto, ponelos ¡Chao! ¡Chao!